Diabios de vampiros, la próxima vez que yo lastime a alguien, podrías ser tú Sube ¿No te falta una pasajera? Tres son multitud Lo mejor será que lo aceptes y apagues tu humanidad, Stefan No será tan doloroso Aún no Como quieras, Ebenícer Los hermanos Salvatore de nuevo en el camino Necesitamos una canción o algo parecido Hello brother There are things in my heart only you can see There's no other soul on earth who knows you like me I wanna be free of you, but I need you A fate that I hate, but I have to accept And so brother, guess what I'll do next Watch what I'll do next Ahí estás Watch what I'll do next Feliz Navidad Guess what I'll do next Feliz Navidad Watch what I'll do next Vianos de vampiros 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 Vianos de vampiros